Dayami Silva Lara, miembro del Comité Provincial del Partido y su primera secretaria en Pilón, visitó el IPU Andrés Guazán Legendre, centro educacional que será la sede del acto municipal por el inicio del curso escolar 2023-2024. Allí corroboró las acciones que realizan los docentes, comunidad y familia de los estudiantes de este plantel. Estamos listos para comenzar el nuevo curso escolar, contamos con una cobertura docente completa, es un privilegio que nuestra escuela haya sido en reparación, vamos a estar listos para el nuevo curso, para el día 4, y es un compromiso de todos los profesores dar lo mejor de nosotros para que nuestros estudiantes salgan adelante y cojan una buena carrera. Silva Lara, acompañada de funcionarios de este sector, contactó con los alumnos del duodécimo grado que enfrentarán próximamente los exámenes de ingreso. También compartió con los trabajadores de la construcción que acometen acciones en el centro educativo. Los cursos de verano nos han servido para consolidar los conocimientos de la asignatura básica de matemática y español de historia, y ya seguimos avanzando. Para todos es una satisfacción que el preuniversitario local vista las galas de esta etapa lectiva, un curso con nuevas expectativas y calidad superior a los pasados años. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Sistema Informativo de la Televisión en Granma.